La Dirección Regional de Agricultura, nosotros no contamos con una oficina de control interno. ¿Denunciará penalmente al exdirector Baca por haber pagado indebidamente y regularmente? No me corresponde, señorita periodista, hacer la denuncia, sino todo eso le corresponde a la Procuraduría Regional. El Seguro Agrario paga directamente a la empresa contratada. ¿Ustedes hacen el seguimiento? No, nosotros hacemos la evaluación, ellos hacen la comprobación, el seguro, y asumen el pavo. Lógicamente nosotros hacemos el seguimiento a nivel de campo. ¿Y a cuántos se han pagado? En el presente año todavía nadie, sino se ha dado asistencia a las áreas afectadas fundamentalmente por heladas y falta de lluvias, en cuanto se refiere a abonos foliares, antibióticos y también reconstituyentes para los animales. Qué lindo fue después de que se tenga la cantidad o el seguro disponga y diga esta es la cantidad que vamos a pagar y se distribuye. Si no tiene su trámite, pues como todo seguro, nosotros por ejemplo en un seguro de salud tenemos que hacer los trámites. Es igual, en el campo, la empresa, a más de la información que proporcionamos, ellos tienen que hacer el trabajo de comprobación y recién asumen su responsabilidad. ¿Y cuándo no se utiliza ese seguro? ¿Qué se hace con ese presupuesto? No, es que no puede dejar de utilizarse, porque ¿qué campesino va a dejar de cobrar? Ellos están hábitos de recibir la asistencia monetaria del seguro, de que la evaluación hace la Dirección Regional de Agricultura a través de las agencias agrarias. Y la comprobación del seguro, y una vez comprobado, inmediatamente tienen la obligación de cancelar. ¿No es un estante el seguro agrario para la sierra, para los productores de la sierra? Para los productores de la sierra, con excepción de la convención, que no está considerado el seguro agrario, están fundamentalmente las provincias altas consideradas en el seguro agrario. ¡Gracias!